¿Quién diabos va a pagar la renta? Escriturado en el anexo del contrato En las letritas de hasta abajo Estás que en menos de dos días Está loco o le pago la renta ¿Quién diabos va a pagar la renta? Se me juntaron que ya todo es empeñado Que el teléfono cortado Que las chavas de la tanda se espalaron Con mi lana y la renta ¿Quién diabos va a pagar la renta? Si no te das la renta ¿Quién diabos va a pagar?